Hola a todos, bienvenido al curso de Física Más Allá del Modelo Estándar. Vamos a continuar con los temas que estamos tratando sobre Física del Modelo Estándar. Todavía no pasamos la parte de Más Allá del Modelo Estándar. Y lo que vamos a ver hoy es básicamente los conceptos relacionados con rompimiento espontáneo de la simetría. Antes de pasarnos al mecanismo de Higgs, propiamente tal, lo vamos a ver en la clase siguiente. Pero hoy nos queremos centrar solamente en esta parte para tratar de sacarle provecho a algunos aspectos que pueden ser un poco más complicados a la hora de lidiar con modelos Maya del Modelo Estándar. Vale, entonces, bueno, la clase de hoy, como dije, vamos a ver el rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, uno de los ejemplos que son los más, un ejemplo clásico para entender un poco el concepto de rompimiento de la simetría antes de que sea espontáneo, es el caso del péndulo invertido. Un péndulo invertido básicamente es un péndulo que está con una sierra eléctrica, o sea, la forma más fácil de construirlo. Y que mientras la sierra eléctrica está funcionando, el péndulo se mantiene oscilando, pero en una posición apuntándose arriba. De tal manera que en vez de ser un péndulo estándar donde el centro de masa se encuentra oscilando hacia abajo, debido a que la única fuerza es la fuerza de gravedad la que está manteniendo en la oscilación. En este caso, como le estamos introduciendo energía al sistema, el péndulo se mantiene oscilando, pero con el centro de masa por arriba del punto de fijación que está acá. Entonces, este es un caso, o sea, hay otros millones de casos de analogía donde se puede entender lo que es un rompimiento de simetría. Pero vamos a utilizar este caso porque incluye uno de los efectos que son importantes a la hora de estudiar en física de partícula, que tiene que ver con el estado de configuración más estable. O sea, cuando consideramos el péndulo invertido, mientras la sierra está vibrando, el sistema se mantiene en una configuración de estabilidad donde el péndulo se mantiene hacia arriba. No hay, no existe el estado hacia abajo, salvo que tengamos que darle mucha energía para girar el péndulo y que quede apuntándose abajo y se mantenga en el otro estado. Entonces, en este caso, el único estado de mínima energía que tiene el sistema va a ser estar hacia arriba. Entonces, si analizamos ya el sistema un poquito más en el contexto físico, más que simplemente el caso, el caso de la sierra, o el caso del video, de que aquí en el caso anterior, cuando apagamos la sierra, el péndulo se queda completamente hacia abajo. Entonces, nosotros vamos a considerar una variación del mismo problema. En el sentido de que ahora, aparte de tener la sierra que le da una vibración hacia arriba del péndulo y queda invertido, vamos a considerar que tiene un piso donde básicamente el péndulo no va a poder quedar completamente hacia abajo. Entonces, en este caso, si hiciéramos el caso clásico, escribiésemos el laranjiano clásico, el laranjiano de mecánica, en este caso, nosotros nos encontraríamos de que el sistema tiene una simetría de izquierda a derecha, en el sentido de que yo puedo agarrar el sistema, y creo que voy a agarrar el sistema, y me he dado cuenta que en todo este caso no estaba compartiendo la pantalla, muy mal en ese caso. Bueno, un poco que vea la imagen anterior. Estaba viendo el caso del péndulo invertido, que es este que está acá, y básicamente tenemos el sistema que se mantiene en equilibrio hacia arriba. Y entonces, como estaba diciendo, si escribimos el sistema clásico, o sea, el laranjiano de mecánica, para este problema, para este problema de este péndulo, nos vamos a dar cuenta de que el sistema tiene una simetría izquierda a derecha. Eso significa que ya sea, son tan probables las oscilaciones que ocurren hacia el lado derecho como al lado izquierdo. De hecho, el laranjiano, nosotros, si lo escribimos, nos vamos a dar cuenta de que podríamos intercambiar teta, el ángulo teta, con respecto, transformarlo en menos teta, y el laranjiano se mantendría invariante. El mismo concepto que tenemos, o sea, en mecánica lo podríamos ver un poco más directo, pero el mismo concepto que estamos utilizando con los laranjianos de campos de eficiencia de partículas. Aquí, en este caso, tiene una simetría, en este caso una simetría izquierda a derecha, porque nos permitiría cambiar el péndulo invertido de izquierda a derecha sin ningún problema. Si este es más que un péndulo invertido, como el caso que está anterior, de la imagen, tuviera la libertad de poder moverse en cualquier ángulo, no solamente izquierda a derecha, sino que también hacia adelante, hacia atrás, con respecto a la pantalla, tendríamos que más que una simetría izquierda a derecha, tendríamos una simetría que respeta una circunferencia. Y esa sería una simetría, en este caso, O2, porque sería de que cualquier ángulo que escoja, en cualquier dirección donde caiga, donde se pueda mover, van a haber oscilaciones que ya sean, las vamos a poder intercambiar sin afectar a la laranjianos del sistema. Entonces, mientras el péndulo este se mantiene en un sistema de alta energía, vamos a tener esta simetría. Lo que va a ocurrir, que es lo que conocemos como rompimiento de la simetría, va a ser un hecho donde, debido a que el sistema cambia, por ejemplo, que la vibración se detiene, esto va a provocar que el sistema, el péndulo, va a tener que escoger a cuál nueva configuración de baja energía va a poder llegar. Entonces, en este caso, vamos a tener que, o el péndulo va a caer hacia el lado izquierdo, o que el péndulo podría caer hacia el lado derecho. Va a ser prácticamente, te va a tener la misma probabilidad de que ocurra. Y en este sentido, nosotros vamos a estar hablando de que la simetría izquierda-derecha que tenía antes el sistema se ha roto, porque el sistema tuvo que escoger un nuevo estado de mínima energía, que es que el péndulo se fue a la derecha o el péndulo se fue a la izquierda. Acá, en este caso, vamos a hablar de rompimiento de simetría. Y cuando el sistema evoluciona naturalmente, o sea, no hay intervención externa sobre el sistema, vamos a hablar que cuando ocurre esta elección de caer hacia la izquierda o caer a la derecha, vamos a estar hablando de que ocurre un rompimiento espontáneo. O sea, en el sentido de que nosotros no estamos afectando al sistema directamente para que escoja un estado. Aquí ambos estados son equiprobables, y por lo tanto, deberían ocurrir, y cuando llegue el momento, el sistema va a tener que elegir si uno o el otro. Acá claramente estamos, aquí en este caso, ¿cómo está el dibujo? Estamos diciendo que el sistema tiene dos estados de igual... Con igual estado de energía. Imagínense que eso es el centro de masa. Digamos que el sistema aquí, ambos estados tienen la misma energía. Si esta barrita fuera un poquito más corta, habría un estado que tiene más baja energía que otro. Igual serían equiprobables, pero debido a que si el sistema se mantiene vibrando, podrían existir transiciones donde este palito se pasa para un estado aún más bajo de energía. Esos son distintos aspectos que ocurren en física de partículas. O sea, cuando nosotros vamos a hablar del sistema de más baja energía, queremos encontrar el sistema que es el ínfimo del sistema. No solamente un mínimo local, sino que el mínimo absoluto de todo el sistema. Entonces, acá lo importante, en el contexto de teoría de campo y teoría cuántica de campo, nosotros vamos a hablar de lo que es el vacío. Y el vacío va a corresponder al estado de mínima energía. ¿Qué tiene que, aparte de ser de mínima energía, tiene que corresponder a ser un estado estable? Eso van a ser distintas condiciones que tiene que cumplir nuestro sistema físico. Entonces, en el contexto de un campo, donde los campos per se se mantienen en movimiento, vibrando, nosotros vamos a hablar del vacío como el estado donde hemos extraído estas perturbaciones, estas vibraciones que tiene el campo en sí. Sino que nos vamos a centrar en torno al mínimo del potencial, ya que la parte de energía cinética la vamos a despreciar. Entonces, vamos a encontrar lo que se llama el vacío clásico. O sea, el estado de mínima energía, donde no hay vibraciones, va a ser el vacío de nuestro sistema. Sobre ese vacío, o en torno a ese vacío, van a ocurrir lo que son las perturbaciones y dónde van a estar las partículas físicas que existen en un sistema. Entonces, para lograr esto, si nosotros consideramos solo la energía potencial, queremos minimizar o encontrar el punto donde este potencial se vuelve mínimo y tenemos que satisfacer distintas condiciones. Una primera condición es que si consideramos la variación de nuestro potencial con respecto a los campos del sistema, solo cuando estemos en torno al vacío o al estado, solo cuando estemos en torno al punto de mínimo del mínimo valor del potencial, las derivadas de este va a ser cero. Eso quiere decir que no importa si me encuentro en el vacío, no importa hacia qué dirección yo me mueva con mi campo, mi potencial no debería cambiar. Localmente no debería cambiar porque nos vamos a encontrar en un punto extremo de este potencial. Pero esa condición no es única porque ya sabemos cuando uno hace estudia funciones simplemente que una derivada, que la derivada de nuestra función sea cero no implica que nuestra función sea máxima o sea, no sea mínima porque podría también ser máxima. Un punto máximo también tiene la misma condición. Entonces, aparte de eso, necesitamos considerar que la segunda derivada de nuestro potencial con respecto a los campos tiene que ser mayor que cero. De esta manera nosotros nos aseguramos la concavidad del potencial. Eso quiere decir que no importa hacia dónde nos movamos desde el vacío, nuestro potencial va a ir creciendo y eso va a asegurar que sea un punto mínimo. Estas dos condiciones son condiciones locales en el sentido que sólo toman en cuenta pequeñas perturbaciones en torno al punto de vacío, pero no podríamos a priori saber cómo se va a comportar nuestro potencial a valores grandes de nuestro campo. Ya que, como bien pueden pensar, si estamos en el caso, en un caso de que un potencial, a pesar que estemos, como lo estoy diciendo, en ese punto, nuestra derivada con respecto a los campos es cero y nuestra derivada, nuestra segunda derivada con respecto a los campos es mayor que cero, eso no quita que aunque esto sea equivalido, nuestro potencial no haga una transición y llegue a otro punto que sea aún más bajo que el anterior. Esto podría tener problemas que se llaman la estabilidad del vacío, ya que nuestro sistema físico podría, debido a las mismas fluctuaciones, debido a la energía del sistema o por efecto túnel, nuestro sistema podría evolucionar a un estado de aún más baja energía cambiando todo nuestro sistema físico. Un poco lo que estaba argumentando antes con el péndulo invertido. Yo podría tener el escenario debido a que nosotros no podemos detener las vibraciones o las oscilaciones que ocurren a nivel cuántico, podríamos tener el caso donde un péndulo por efectos cuánticos podría pasar al otro estado, dependiendo de la energía que esté disponible o si existe efecto túnel y básicamente el péndulo atraviesa esta barrera potencial que sería este bloque que está acá y pasa a un estado de mínima energía. Usualmente los estados de mínima energía tienen que haber una relación entre cuán profundo, o sea, cuán grande es la barrera que tiene que atravesar el sistema, que sea la altura del pozo potencial y también cuánto es el ancho de nuestro potencial para que el efecto túnel sea más o menos probable. Muy bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando de vacío, tenemos que considerar, ya que en el contexto de teoría de campos, teoría de campos es mucho más amplio que los sistemas físicos con los cuales se puede explicar con teoría de campo, entonces, en el contexto de física de partículas que vamos a estar interesados, nosotros queremos que nuestro vacío respete la simetría de la naturaleza, es un poco amplio el concepto, pero digamos que la primera simetría de la naturaleza que queremos respetar y que por ningún momento queremos que se rompa es la simetría de Lorenz, la otra simetría que tiene que ver con el magnetismo, con la fuerza débil, fuerte, o lo que sea, podríamos romperla a través de un mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, matemáticamente hablando, fenomenológicamente hablando, sería un caso que no sería, que estaría desfavorecido por los experimentos, por todas las observaciones que hay, pero en sistemas donde, en sistemas más relacionados con mecánica de materia condensada, con física de materia condensada, uno puede tener sistemas donde la simetría de Lorenz está rota, y en el sentido que el sistema tiene más simetrías de transformaciones galileanas, y por lo tanto, como les digo, una parte es la matemática y otra parte es la fenomenología, nosotros estamos en el contexto de partículas fundamentales donde la simetría de Lorenz tiene que ser una simetría respetada, a todo orden, por lo menos lo que sabemos hasta ahora y no hemos encontrado evidencias de violaciones de la simetría de Lorenz, o sea, si existen, son pequeñitas, y por ahora no se han manifestado ni hay una evidencia estadísticamente hablando. Entonces, debido a que la simetría de Lorenz es una simetría que se va a mantener, no puede ser rota, tiene que preservarse a todo orden, eso nos deja solamente un pie para 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 entender qué posibles sistemas son los que pueden preservar la simetría de Lorenz. Por ejemplo, si consideramos un campo fermiónico, un campo fermiónico debido a a su forma, a ser un objeto que transforma bajo Lorenz, su estado de mínima energía tiene que ser que el campo fermiónico tiene que ser igual a cero. Los campos vectoriales debido a la misma forma que son objetos que transforman con la simetría de Lorenz, su estado de mínima energía tienen que estar asociados a tener el valor cero. Pero los campos escalares, al ser escalares de Lorenz, ya per se son objetos invariantes de Lorenz, nosotros los podríamos transformar a los podemos mover en una cantidad constante que sea invariante de Lorenz sin alterar la simetría de Lorenz. Entonces, eso va a significar que la única forma en este punto donde nosotros podemos respetar la simetría de Lorenz y poder entender cómo funciona el valor de expectación, o sea, el vacío, es en el contexto de campos escalares. Los campos escalares van a ser los únicos objetos que tengan, los podemos mover en una cantidad constante sin afectar la simetría de Lorenz y por eso cuando uno estudia el mecanismo de Higgs siempre se habla del valor de expectación del vacío de un campo escalar, que va a ser el estado de mínima energía que ese campo escalar puede tener que no rompe la simetría de Lorenz. Entonces, en este caso vamos a tomar un caso muy básico que es el caso de un larangiano que es invariante ante una simetría de paridad como el caso left-right que había mostrado antes, izquierda-derecha, que esta es una simetría Z2. La simetría Z2 es una simetría discreta la cual nos transforma el campo de phi a menos phi. Entonces, esta simetría que está acá va a ser nuestra simetría donde nosotros vamos a querer ver cómo se ve afectado nuestro sistema, o sea, nuestro sistema físico si es que nuestro campo generamos este corrimiento en su valor. Entonces, por ejemplo, si consideramos el larangiano que es invariante ante esta simetría Z2, nos vamos a dar cuenta que la única configuración con términos del campo escalar hasta orden 4 es este que está acá. Tenemos el término cinético que son las derivadas de nuestro campo. Aquí ya vemos evidente que si agarramos nuestro campo y lo movemos en una constante, mientras sea constante nos va a afectar al término cinético. O sea, este término no va a ser afectado por un valor distinto de cero de nuestro campo, pero el término que está acá que es el potencial es el que tenemos que analizar para entender qué le sucede. Entonces, si queremos entender cuál es el mínimo del potencial, lo que tenemos que hacer es derivar nuestro potencial con respecto a nuestro campo escalar real en este caso, ya que simplemente un campo escalar real bueno, no lo había dicho, pero un campo escalar real en este escenario, derivamos nuestro potencial, encontramos la condición de extremo que es que la derivada sea igual a cero y por lo tanto simplemente al resolver este sistema nos vamos a dar cuenta que la única configuración que resuelve donde el potencial es extremo, o sea, que su derivada es igual a cero, es cuando el potencial, cuando el campo vale este valor de expectaciones, v, que sería el término constante, y tiene que ser igual a cero, en este caso, la única configuración estable que tiene nuestro potencial es básicamente cuando el campo es igual a cero, no hay otra configuración, eso se puede ver simplemente si nosotros graficamos, como este es el caso simple, donde tenemos una función que depende de un parámetro real, si nosotros graficamos en función de nuestro parámetro real, nosotros vamos a tener que nuestro potencial es una cosa así, donde nuestro caso es m cuadrado, perdón, nuestro potencial de phi es m cuadrado partido por 2 por phi cuadrado más lambda phi a la cuarta partido por 4, entonces esto crece como phi a la cuarta, y aquí hay una transición de phi cuadrado, y sabemos que el punto mínimo de nuestro potencial va a ser cuando phi es igual a cero, ningún problema, este es el caso donde el vacío corresponde con el valor de nulo de campo, ahora bien, el caso interesante ocurre cuando consideramos un laranjiano, que también es invariante de Z2, pero que tiene una pequeña diferencia, que el término que está asociado a lo que antes nosotros conocíamos como la masa de un campo escalar, la ecuación de Klein-Gordon, tiene el signo contrario, o sea, en vez de ser menos m cuadrado, que es acá, ahora el potencial tiene un término que es más mu cuadrado, le voy a poner mu para indicar de que es distinto al caso anterior, entonces en este caso nosotros podríamos asumir de que, bueno, de nuevo vamos a hacer el mismo juego, vamos a asumir que nuestro potencial puede ser reescrito en términos de un término constante, que le vamos a llamar el valor de expectación del vacío, que no es dinámico, quiere decir que sus derivadas son cero, o sea, si hago de mu v eso va a ser cero, y un término que es el dinámico que le vamos a llamar perturbaciones en torno al valor de expectación del vacío, si graficamos este potencial nos vamos a dar cuenta que este potencial tiene esta forma, debido a que mu cuadrado ahora tiene el signo contrario que el caso de m, vamos a tener esta curvita que está acá, que nuestro potencial baja y después sube porque viene dominado por el término de lambda la cuarta, entonces aquí por aquí va como fí a la cuarta y por aquí va bajando como menos fí cuadrado, entonces aquí ya a ojo sabemos que vamos a tener tres puntos especiales, el punto que está en el centro que va a tener derivada igual a cero porque se ve a ojo y los puntos que están en estos dos extremos que también van a tener derivada igual a cero, así a ojo también vemos que el punto que va a tener su segunda derivada mayor que cero van a ser estos dos, mientras que el de acá se nota a ojo de que no es un punto mínimo sino un punto máximo de nuestro potencial, ahora pero eso en este potencial que es bastante simple que es una función real, el punto se complica cuando aparecen distintas formas de este potencial que ya no es tan evidente graficarlo y entender qué está pasando, entonces cuando uno procede a extremizar nuestro potencial lo que uno tiene que encontrar son las derivadas y esas derivadas se van a llamar ecuaciones de Tartor básicamente porque están midiendo cuánto es el término lineal que tiene un potencial un término lineal en el sentido de que formalmente un potencial genérico imagínense que se va a llamar T por fi más bueno vamos a poner vamos a poner al cuadrado más B al cubo más C a la cuarta y en ese sentido que la derivada sea cero está directamente afectando al término que es lineal al campo eso se va a conocer como ecuaciones de Tartor ahora estas ecuaciones de Tartor nosotros queremos que sean cero o sea este parámetro T sub eta ya que eta va a ser nuestra perturbación va a ser igual a cero por lo tanto al hacer la derivada y resolverla nosotros vamos a obtener que en realidad tenemos tres puntos que satisfacen la condición donde la derivada se hace cero donde el valor v que es nuestro valor de expectación del vacío que en principio es genérico simplemente lo estamos poniendo para resolverlo de una forma más simple va a ser igual a cero que va a ser un máximo local que va a estar el caso acá y los otros dos casos que son los mínimos y cuando uno revisa la segunda derivada son mínimos estables que cumplen que la derivada es mayor que cero la segunda derivada es mayor que cero que van a ser la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por lambda más menos entonces en este caso uno puede más que trabajar directamente con ese término uno puede hacer un pequeño código en matemáticas simplemente para agilizar mucho los cálculos y no tener que hacerlo directamente en la en el vamos a borrar todos los otros directamente en la pizarra esto se hace un par de veces y ya uno entiende cuál es la dinámica y se puede sistematizar entonces en este caso bueno vamos a considerar el mismo potencial mu cuadrado etcétera etcétera lo que vamos a hacer es realizar la expansión de nuestro campo en torno a este hipotético valor de B que todavía no sabemos cuánto vale más una perturbación podemos calcular lo que es la ecuación de Tadpole que significa la derivada de nuestro potencial escrito en función de v y de eta y tenemos que calcular la función de Tadpole como la derivada de eta y tiendiendo a esa perturbación igual a cero ya que queremos que no haya otro como el estado de mínima energía el campo solamente va a tener que valer o sea el campo phi solamente puede valer v el valor del B entonces si hacemos la derivada vamos a tener esta ecuación que es la que les mostraba y también podemos resolverla resolverla para el valor de v entonces en este caso al resolverla como les decía nos van a dar tres valores tres posibles casos uno extremo uno mayor que cero o sea uno con la segunda derivada que va a implicar inestable y los otros dos que van a ser estables pero con signo contrario y podemos calcular la segunda derivada simplemente y nos vamos a dar cuenta que bueno esta es la segunda derivada y si aplicamos nuestras condiciones de soluciones de los V de los V sobre nuestra segunda derivada nos vamos a dar cuenta de lo que les decía el primer caso tenemos menos mu cuadrado mu cuadrado es mayor que cero entonces menos mu cuadrado es menor que cero por lo tanto este primer estado es inestable mientras que los otros dos tienen el mismo valor y son los dos mayores que cero y por lo tanto son dos estados dos vacíos que son estables entonces aquí ya podemos podemos expandir nuestro potencial en términos de ya sea un V o el otro para darnos cuenta que la única diferencia sobre el potencial final va a ser el signo en el término cúbico de eta eso tiene una implicación básica en este caso para una simetría Z2 que nos va a estar diciendo primero que nada que desde el laranjiano original que tenía la Z2 como una simetría del laranjiano debido a que existe un estado de mínima energía que que es distinto al origen es distinto a phi igual a cero eso va a implicar primero que nada que la Z2 en el laranjiano final o sea la simetría original en el laranjiano final no va a ser parte de la simetría o sea yo no puedo cambiar eta por menos eta ya que me va a dar un laranjiano distinto pero por otro lado una de las de la información remanente que va a contener el laranjiano donde la simetría Z2 está rota es que el vacío si va a poder tener esa simetría o sea básicamente el mismo hecho que vemos acá el valor de expectación del vacío V yo lo puedo transformar con mi Z2 y voy a poder pasar de un valor de vacío a otro o sea sea como sea lo que estamos viendo acá es que un laranjiano con una simetría Z2 exacta se rompe espontáneamente los estados físicos que aparecen ya no van a poseer esa simetría Z2 pero el vacío que está asociado a ese rompimiento si lo va a poseer eso para una Z2 no se entiende mucho o sea es menos evidente pero cuando lo veamos con una simetría U1 que va a estar relacionada con la de electromagnetismo va a ser más óbvio entonces por ejemplo el caso del rompimiento espontáneo de simetría de una simetría U1 global va a ser muy similar en el sentido que ahora tenemos un nuevo laranjiano vamos a repetir el caso ahora con campos complejos tenemos nuestro término que es la energía cinética de nuestro sistema los términos cinéticos y el otro término que es el término relacionado al potencial escalar todo este laranjiano tiene la simetría U1 la U1 global eso quiere decir que yo puedo transformar mi campo phi a E a la menos y theta por phi y este laranjiano va a ser exactamente igual eso ya lo tenemos lo tenemos controlado desde hace mucho tiempo desde las clases anteriores y de nuevo uno puede realizar el mismo procedimiento vamos a suponer que existe un término que es constante en el cual nosotros estamos desplazando nuestro campo y esto en este caso nosotros en el caso más general nuestro término que es constante o nuestro valor de expectación del vacío va a ser en principio puede ser un número complejo distinto o sea no necesariamente tiene que ser un número real etcétera puede ser un número complejo entonces en este caso nuestro campo phi lo estamos expandiendo o lo estamos recibiendo con un valor un número real mayor que cero por E a la I alfa de esta manera tenemos este bev o sea esta cantidad que pertenece a los complejos y lo que sería otro campo complejo que es nuestro campo que ahora está expresado en torno a ese valor constante todo esto normalizado a raíz de 2 para que los módulos de ambos casos sean equivalentes o sea módulo de phi con el módulo de este objeto nos vaya a entregar un laranjiano con el mismo tipo de normalización que el original y eso es un punto importante cuando uno hace la expansión entonces al igual que antes para encontrar los puntos extremos o darle sentido a este valor de expectación del vacío necesitamos resolver lo que son las ecuaciones de Tapp y en este caso las ecuaciones de Tapp debido que nuestro sistema ahora tiene dos grados de libertad ya sea el eta y el eta conjugado o la parte real de eta y la parte imaginaria de eta eso va a significar que en realidad en principio nosotros tenemos dos ecuaciones de Tapp que están presentes en el sistema queremos primero que nuestro potencial no cambie con respecto a eta si es que tiramos después todas las perturbaciones igual a cero eso va a dar la primera ecuación de Tapp y la segunda ecuación de Tapp va a estar relacionada si que las perturbaciones no cambien o sea que el potencial no cambie con respecto a eta conjugado en el mismo contexto vamos a tener la otra ecuación de Tapp en general el número de ecuaciones de Tapp corresponde al número de grados de libertad o número de campos que existen en el sistema muy bien entonces si hacemos el mismo proceso calculamos la ecuación de Tapp derivamos con respecto a eta o derivamos con respecto a eta conjugado vamos a obtener que las ecuaciones de Tapp están relacionadas y tienen esta forma el V o el valor de V por E a la I alfa el valor de V por E a la I a la menos alfa y la parte interna son iguales en ambos casos eso va a significar que tenemos de nuevo dos sistemas o dos soluciones que son físicas o sea que donde podemos resolver las ecuaciones de Tapp el caso cuando V igual a 0 que significa que estamos en torno al vacío o sea que estamos en el caso cuando nuestro campo es igual a 0 el campo phi y el caso donde ocurre que el valor de expectación del vacío el valor de expectación del campo phi no es 0 es distinto de 0 en este caso sería mu partido por raíz de lambda donde lambda era el término del potencial cuál va a ser la gracia acá como lo mismo que pasaba con la simetría Z2 que el vacío o el valor del V podemos saltar de un vacío al otro vacío en este caso nuestras ecuaciones de Tapp no nos dicen nada sobre el valor de alfa de la fase compleja que tienen cada una de estas ecuaciones y eso va a significar que en realidad nosotros tenemos una familia de soluciones donde nos vamos a encontrar donde el valor de V tiene este valor fijo pero cualquier valor de alfa va a ser un vacío del sistema vamos a encontrar una familia donde tenemos infinitos vacíos todos a una distancia mu partido por raíz de lambda desde el origen de nuestro campo fijo eso lo podemos ver de nuevo también acá en el mismo matemática matemática va a estar en el directorio lo mismo resolvemos nuestro sistema ya no nuestro potencial lo escribimos con nuestra forma expandida encontramos las ecuaciones de Tatt para eta y para eta conjugado y resolvemos para el valor de phi y como les decía vamos a encontrar otras soluciones claro acá V al ser el módulo de un número complejo siempre positivo entonces esta solución del medio no es física en nuestro caso y si resolvemos para bueno vamos a hacer otro cambio especial si resolvemos en vez de para V resolvemos para mu cuadrado vamos a encontrar cuánto vale ese parámetro en términos del valor de expectación esta es como la forma más estándar cuando uno trabaja con 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 campos entonces una de las cosas importantes es que nosotros tenemos una familia de vacíos que están todos a la misma distancia en cambio el color a la misma distancia desde el desde el centro y que todas se encuentran a la distancia mu partido por raíz del andro da lo mismo el valor de alfa el sistema tiene infinitos vacíos y al tener infinitos vacíos todos esos vacíos son equiprobables o sea cuando ocurre el rompimiento espontáneo que yo me encuentro aquí y voy a parar a un vacío podría parar a cualquiera de los vacíos que se encuentra en este caso por otro lado están todos los vacíos están conectados y eso va a tener una implicación que está relacionado con lo que se conoce como el teorema de Nambu-Wolston bueno si aparte de hacer eso realizamos queremos tener un control más bonito sobre el potencial lo podemos expandir en sus partes reales e imaginarias esto sería lo que antes era eta de nuestro campo cuando hicimos la primera separación que está acá lo separamos en la parte real e imaginaria y lo que podemos hacer es reescribir nuestro laranjiano original en términos de este campo en términos de estos campos sigma y chi para ver qué significa lo otro que también vamos a intercambiar es que el término mu va a ser proporcional al valor de lambda de lambda y del valor de B del B que nosotros determinamos que está ahí vale si hacemos eso vamos a encontrar que nuestro laranjiano que antes era bonito compacto crece gigantemente o sea tenemos todos estos términos que eran tres términos básicamente bien formados si hacemos esa expansión nos vamos a encontrar que cada una de las componentes de nuestro campo escalar se han separado la parte sigma y la parte chi y que ahora debido a eso también tenemos que el hecho de haber roto la simetría 1 o sea este laranjiano ya no tiene la simetría 1 como parte de su sistema para los campos sigma y para los campos chi pero debido al mismo rompimiento de la simetría vamos a tener otro efecto que es importante primero que nada acá estos campos al tener la simetría 1 se comportan el campo escalar complejo se comporta como un único objeto como un campo escalar complejo ya que tienen el mismo término de bilineal o lo que nosotros antes le hubiéramos llamado el término de masa y también tienen un único término común cinético debido al rompimiento espontáneo de simetría en lo que estamos al romper la simetría 1 ahora estamos distinguiendo lo que es la parte real del campo escalar de la parte compleja o de la parte imaginaria de nuestro campo escalar y por lo tanto también afecta a sus características propias del sistema primero que nada el campo que es la parte real ahora debido al procedimiento a que el valor de expectación del campo phi es un número tiene un término que es constante es distinto de cero el campo escalar real adquiere una masa que es proporcional al valor del acoplamiento lambda por el valor de expectación del vacío el valor de v mientras que el término que está asociado a la parte pseudo escalar se mantiene completamente sin masa no tiene término de masa o sea básicamente hemos roto un campo escalar complejo y lo hemos separado en una parte que es masiva y una parte que no tiene masa ¿qué pasa con la parte que no tiene masa? la parte que no tiene masa va a ser responsable de conectarnos en los vacíos o sea desde el punto de vista dinámico el hecho de que la parte imaginaria no tenga masa nos va a ayudar a que si estamos en este vacío vamos a poder transicionar gracias a estos campos pseudo escalares desde ese punto al punto que nosotros creamos que queremos describir nuestra teoría del vacío que estamos describiendo la teoría todos los vacíos son equiprobables pero gracias a este campo escalar sin masa todos esos vacíos van a estar conectados vale aparte del término de masa y del término sin masa del pseudo escalar que se le va a llamar que va a ser un bosón de Nambu-Golston ese bosón de Nambu-Golston Nambu-Golston va a ser importante ya que va a estar relacionado con en el caso de una simetría local de Gage va a ser parte va a dar nacimiento a va a estar relacionado como los bosones de Gage adquieren masa o sea como se vuelven masivos y aparte va a estar relacionado que el término pseudo escalar el bosón de Colston va a estar relacionado con las transformaciones de Gage del sistema o sea aparte de ser un objeto sin masa va a formar parte de un objeto superior que va a ser un bosón de Gage masivo vale entonces esto un poco debido a la a la expansión va a aparecer un término que se le va a llamar el laranjero de interacción que es donde ocurren los términos que son superiores en el número de campos en las potencias de los campos vamos a tener el término que va a ser el escalar a la cuarta o sea sigma a la cuarta las interacciones entre la parte escalar sigma y el campo pseudo escalar el bosón de Colston el chi otros términos que son chi a la cuarta sigma al cubo y hay interacciones de otros tipos este tipo que esta parte que es la parte constante del punto de vista dinámico desde el punto de vista de la física de partículas es irrelevante ya que es un término constante que no contribuye a las interacciones entre nuestro sistema entre nuestros campos vale entonces si eso lo vemos de nuevo en el matemática lo tenemos acá si hacemos la expansión incluimos en nuestro potencial la expansión que les estaba comentando vamos a tener un poco para que puedan jugar acá también con cómo cambia nuestro potencial ahora bien esto en el caso donde nuestro potencial o nuestro laranjiano tiene una simetría uno y nuestra simetría uno solamente está relacionada con un campo escalar complejo esto va a tener implicancia porque la mayoría de ustedes cuando ya han trabajado o han visto esto se dan cuenta o en el paper de física más allá del modelo estándar cuando tienen extensión al modelo estándar o dentro del mismo sistema cuando se estudia el modelo estándar una pequeña extensión que tiene más campos escalares es el hecho de qué sucede cuando tenemos múltiples campos escalares ya que el caso básico es básicamente hacemos el laranjiano hacemos las derivadas y esas derivadas las igualamos a cero y después simplemente verificamos que las segundas derivadas sean mayor que cero y paramos nuestro problema ahora desde el punto de vista del caso que tengamos múltiples escalares complejos por ejemplo con la simetría uno vamos a tener que considerar un procedimiento un poquito más sistemático para encontrar el mínimo y para darle sentido a que nuestras partículas o nuestros estados finales nuestros estados físicos que son los estados que nacen de perturbación en torno al vacío tengan sentido el equivalente a que la segunda derivada sea mayor que cero cuando tenemos más campos escalares vamos a tener por ejemplo que los términos cinéticos son todos también no cambian nada pero los términos que están relacionados al potencial incluyen interacciones entre nuestros campos ya sea el campo uno con el campo dos por ejemplo bueno aquí le puse de forma genérica con él entonces el término que era antes mu cuadrado por fi módulo cuadrado ahora básicamente va a ser una matriz que va a tener el número de entradas con respecto al número de campos escalares que tengamos en nuestro sistema las interacciones en este caso aquí simplemente puse dos campos escalares las interacciones van a estar relacionadas con el tipo de acoplamiento y las combinaciones entre campos que aparezcan en cada uno de los acoplamientos entonces aquí tenemos el lambda uno con la interacción entre fi uno y fi uno lambda dos con fi dos fi dos lambda uno dos que va a ser la interacción entre fi uno y fi dos ahora bien cuando hacemos eso vamos a querer encontrar el punto de mínimo valor de nuestro potencial y en este caso va a ser que la derivada de nuestro potencial con respecto a cada uno de los campos que existen en el sistema tendiendo a esos campos igual a cero van a corresponder a nuestras ecuaciones de TAP ahora el sistema se complica mucho más antes simplemente cuando teníamos un campo escalar era simplemente hacer una derivada y paramos ahí el problema ahora el problema se complica si es que tenemos dos, tres, cuatro o n campos escalares de tener que resolver n ecuaciones de TAP recuerden que el número de ecuaciones de TAP va a estar relacionada con el número de campos escalares que existen en el sistema del número de grado de libertad que tiene el sistema o sea si tenemos dos campos escalares complejos eso significa que vamos a tener cuatro ecuaciones de TAP dos para las partes reales dos para las partes imaginarias ahora bien una vez resuelto y haber encontrado lo que son las ecuaciones de TAP o sea las condiciones en las cuales se resuelve la ecuación de TAP tenemos el problema de entender si esa solución o esas soluciones que nos minimizan el potencial o maximizan el potencial son realmente un mínimo y para eso uno tiene que calcular las segundas derivadas pero las segundas derivadas sobre cada uno de todas las combinaciones de todos los campos o sea si tenemos el campo real 1 con el campo real 2 o con el campo real 1 con el campo imaginario 1 con el campo imaginario 2 todas las combinaciones posibles eso nos va a dar lo que se conoce como la matriz de masa para los campos escalares la matriz de masa porque básicamente aquí de entre toda la matemática del inicio nos damos cuenta que el término de masa de nuestro campo escala real en este caso está relacionado directamente con bueno aquí no está puesto con la segunda derivada de nuestro de nuestro potencial o sea cuando lo vemos en el matemática cuando resolvemos nuestro sistema por ejemplo bueno tal vez aquí no está lo vamos a calcular cuando nosotros hacemos la segunda derivada de nuestro potencial a este le vamos a poner B final B final igual eso si nosotros o más que final le vamos a poner el potencial físico físico si consideramos el potencial físico o sea cuando ya incluimos las ecuaciones las condiciones que nos dan las ecuaciones de Tad en nuestro potencial y si a este potencial le calculamos la segunda derivada sobre nuestros campos físicos nos vamos a dar cuenta que en este caso que era el caso fácil en el sentido que solamente tenemos un campo escala real nos vamos a dar cuenta que se me olvidó tirar los campos a cero bueno vamos a tener que tirar todos los campos a cero sigma sigma se va a cero y chi se va a cero lo que vamos a tener que la masa de nuestro campo escalar corresponde a la segunda derivada de nuestro campo escalar real o sea el término de masa del potencial que lo podríamos identificar a ojo realmente está relacionado con el procedimiento de verificar que la segunda derivada de nuestro potencial con respecto a cada uno de los campos sea mayor que cero o sea básicamente lo que estamos resolviendo al considerar la segunda derivada de nuestro potencial mayor que cero es asegurarnos que la masa física de un campo escalar esté de acuerdo con la ecuación de Kevin Gordon o sea que no esté dando un sistema con sentido ahora en el caso que tenemos múltiples campos escalares al tener múltiples campos escalares ya no vale la condición donde es solamente con cada uno de los campos sino todas las combinaciones de campos y eso nos va a entregar uno lo que se conoce como una matriz de masa y esa matriz de masa va a tener que satisfacer de que todos sus autovalores sean mayor que cero para que sea mayor o igual que cero para que sea un sistema que esté bien definido para las partículas finales esto lo vamos a ver con más calma en la próxima clase todo el proceso que tiene que ver con la diagonalización de la matriz de masa porque esto va a ser uno de los conceptos clave a la hora de entender los modelos de física más del modelo estándar todo el mundo se confunde con las rotaciones o sea con cómo escribir o cómo diagonalizar la matriz de masa y las distintas convenciones que hay para poder trabajar sobre vale entonces eso lo pueden ver bueno aquí va a estar el matemáticas va a quedar en el directorio público para que lo puedan ver y también el hecho de que va a ser necesario más adelante en el curso incluir un poco de conocimiento sobre el uso de matemáticas para poder avanzar más rápido y no tener que hacer los cálculos a mano porque a veces se complican demasiado dependiendo del número de campos que aparezcan muy bien entonces la tarea para para el para el inscrito que anda por ahí es básicamente entender qué significan las condiciones para que el vacío en este caso el potencial tenga sentido entonces aquí estamos suponiendo que el mu cuadrado es mayor que cero el omega es mayor que cero y el lambda es mayor que cero y entender cuál es el valor de expectación del vacío que aparece y entender cuáles son las condiciones que tienen que satisfacer esos parámetros para que el potencial nos dé un vacío que sea estable acá no estamos considerando un laranjiano que tenga una simetría en particular si se dan cuenta la Z2 aquí no nos funciona porque este término depende de la Z2 o sea si yo le transformo phi por menos phi este cambia de signo no es un laranjiano que sea invariante en Z2 Z3 tampoco nos funciona porque no nos funcionaría con el lambda 2 y con el lambda 4 o sea con el phi a la cuarta o el phi cuadrado entonces este digamos que es un laranjiano sin una simetría obvia pero es simplemente para entender cómo se genera el valor de expectación del vacío y ver cómo implica y cuáles son las condiciones que tienen que cumplir estos parámetros para que el potencial nos dé en sistemas donde el valor de expectación vacío o sea el valor mínimo que tiene que tener el campo o sea el valor para que el potencial del sistema esté en el mínimo de energía posible eso vale entonces vamos a dejar la clase hasta acá no sé si tienen dudas o preguntas para que las vayamos viendo pero una cosa importante el hecho de que poco a poco vamos a ir incluyendo más conceptos vamos a empezar a utilizar matemáticas de forma más continua porque así vamos a ir avanzando más rápido entonces si no han tenido tanta experiencia con matemáticas para que lo también empiecen a jugar un poquito con el software no es difícil especialmente lo que estamos vamos a ir trabajando son cosas más básicas de matemáticas pero después más adelante cuando les pase no sé un potencial de cinco campos lo pueden resolver sin ningún problema ya que el procedimiento por lo menos para la minimización del potencial es bastante sistemático resolver las ecuaciones de Tadpole o sea calcular la ecuación de Tadpole resolver las ecuaciones de Tadpole aplicar las condiciones que resuelven las ecuaciones de Tadpole que son relaciones entre los parámetros del potencial en el potencial original o sea generar un nuevo potencial que incluye las condiciones de Tadpole posteriormente las segundas derivadas de las combinaciones de todos los campos para obtener lo que son las matrices de masa y asegurarnos de que esas matrices de masa tengan alto valores mayores que cero mayores o iguales que cero para asegurarnos que son sistemas que son campos físicos y que nuestro vacío está bien definido de que no hay problemas raros con la definición de la física que tiene nuestro lanjean eso vamos a parar la grabación aquí para que y